La Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Santander donde ha estado publicado hasta el día de hoy y el día 23 de septiembre de 2020 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en los periódicos Alerta y el diario Montañés. El texto íntegro del anuncio de convocatoria ha sido facilitado a los asistentes a esta Junta en el momento de acceder a este local a través de un código QR que figura en sus acreditaciones y en la entrada del local. El texto se encuentra también a su disposición en la Oficina de Relación con Accionistas y en la mesa del señor notario. Como bien conocen, la celebración de esta Junta General Ordinaria en esta fecha viene motivada por la necesidad de someter a los accionistas antes del final del mes de octubre, como exige el artículo 41 del Real Decreto Ley 8-2020 la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 que finalmente no se presentó en la pasada Junta del mes de abril. Junto a ello, el Consejo de Administración ha considerado conveniente la inclusión de otros puntos del orden del día. A todos ellos me referiré luego. Quiero asimismo recordar que en estos momentos extraordinarios y en atención a la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la celebración de esta Junta General en Boadilla del Monte, en Madrid, en lugar de en Santander, como es habitual, viene motivada por la conveniencia de minimizar los desplazamientos de un gran número de personas, incluyendo los de muchos accionistas, empleados y otras personas involucradas en la organización de un evento de estas características. Igualmente, con el propósito de salvaguardar los intereses generales y la salud y seguridad de todos quienes intervienen en la preparación y celebración de la Junta General y de conformidad con la normativa sanitaria vigente, el Consejo de Administración ha venido recomendando a los señores accionistas que hagan uso de la pluralidad de canales y medios alternativos a la asistencia física que el Banco ha puesto a su disposición para participar en esta Junta General ordinaria, evitando de este modo, en la medida de lo posible y en atención a las recomendaciones sanitarias, la asistencia física a este local donde se desarrollará la Junta. Estos canales de participación alternativos, ya sean todos los mecanismos de voto previo o de delegación o la propia asistencia remota y en tiempo real a esta Junta, garantizan plenamente los derechos políticos de los señores y señoras accionistas. También quiero informarles de que, por virtud de la Orden 668-2020-19 de junio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, junto con las medidas adicionales de protección adoptadas por la sociedad para garantizar la salud y seguridad de los asistentes, determina la limitación del aforo del local y la imposibilidad de acceso de más asistentes una vez se ha alcanzado el aforo aconsejable. Recuerdo, asimismo, a los señores accionistas que la normativa española, los estatutos y el reglamento de la Junta del Banco regulan y garantizan el ejercicio de los derechos de información, asistencia remota y voto en la Junta General sin necesidad de estar presente físicamente en ella, empleando al efecto la aplicación informática de asistencia remota a la Junta a través de medios telemáticos mediante la que se habilita una conexión en tiempo real con el recinto del centro de formación El Soraruco, donde ahora me encuentro. Por último, y antes de dar comienzo a la reunión, me gustaría dar la bienvenida a todos los asistentes a esta Junta que en una situación tan excepcional como la que vivimos, están utilizando los canales de asistencia remota para participar o lo hacen presencialmente bajo las limitaciones por todos conocidas. Agradezco la comprensión y la responsabilidad de todos nuestros accionistas, así como el esfuerzo y compromiso de todas las personas que han participado en la organización de este evento en estas circunstancias. Comunico, asimismo, a los señores accionistas que el acta de esta Junta se levantará notarialmente. Para ello, se encuentra presente el notario don Gonzalo Saúca Polanco, al que tengo el gusto de presentar a los señores accionistas. Señor notario, ¿quiere hacer usted el favor de levantarse? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario para dar cuenta del número de socios concurrentes y del capital con derecho a voto presente y representado en este acto. El capital suscrito con derecho de voto es de 8.309.057.291 euros, representado por 16.618.114.582 acciones, de 50 céntimos de euro de valor nominal cada una. El corrum necesario para la válida constitución de la Junta en segunda convocatoria es del 25%, lo que equivale a un capital suscrito con derecho de voto de 2.077.264.323 euros, representado por 4.154.528.646 acciones. A esta Junta concurren un total de 471.495 accionistas, todos con derecho de voto, y de ellos 109.181 presentes y 362.314 representados, a cuyo nombre aparecen inscritas un total de 10.027.723.118 acciones, de las cuales 2.834.449.692 acciones, es decir, el 17,056% del capital corresponden a los accionistas presentes y 7.193.233.423 acciones, esto es, el 43,286% del capital corresponden a los accionistas representados, resultando, por tanto, que concurren a esta Junta accionistas que poseen el 60,342% del capital suscrito con derecho de voto. De entre los accionistas presentes, un total de 109.059 accionistas, a cuyo nombre aparecen inscritas 2.806.685.568 acciones representativas del 16,889% del capital social, son accionistas votantes a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta. De ellos, 8.876, a cuyo nombre aparecen inscritas 97.826.126 acciones, lo son por haber emitido su voto mediante entrega o correspondencia postal, y 100.183, a cuyo nombre aparecen inscritas 2.708.859.442 acciones por haber emitido su voto mediante correspondencia o comunicación electrónica. Asimismo, entre los accionistas presentes, un total de 67 accionistas, a cuyo nombre aparecen inscritas 7.417.270 acciones representativas del 0,045% del capital social, asisten remotamente mediante el empleo de medios telemáticos que permiten su conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolla la Junta. Tanto los accionistas votantes a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta como los que asisten remotamente son considerados presentes a los efectos de constitución de la Junta. Se declara, de acuerdo con los datos leídos por el señor secretario, se declara válidamente constituida en segunda convocatoria esta Junta General. A partir de este momento, tal y como consta en el anuncio de convocatoria de esta Junta y en la página web del banco, los accionistas que asisten remotamente, esto es por internet, a esta Junta pueden emitir su voto, ya sea a favor, en contra o en blanco, o abstenerse sobre las propuestas de acuerdo relativas a los puntos primero a quinto del orden del día que el Consejo somete a la aprobación de esta Junta General. Se recuerda que si los asistentes remotos no realizan ninguna acción sobre la votación de los puntos del orden del día, se entenderá que votan a favor de la propuesta en cada caso sometida a votación. En el caso de que se formulasen propuestas sobre asuntos que no figuran en el orden del día, los asistentes remotos o por internet podrán realizar sus votaciones a partir del momento en que el señor secretario dé lectura a dichas propuestas. En todo caso, el periodo de votación de los asistentes remotos sobre todas las propuestas de acuerdos, ya están comprendidas o no en el orden del día, finalizará cuando, tras la lectura por el señor secretario de los resúmenes de las propuestas de acuerdos, se dé inicio a la votación de dichas propuestas en este recinto. El señor notario tomará nota del número y sentido de los votos de asistentes remotos que lleguen por internet y lo comunicará a la mesa para ser tenidos en cuenta en la proclamación de los resultados de las votaciones. También les informo de que hasta que el turno de intervenciones finalice, los asistentes remotos podrán remitir por escrito, a través de la aplicación informática de asistencia remota, su intervención, sus solicitudes de información o aclaración o sus propuestas. A medida que se vayan recibiendo los escritos remitidos por los asistentes remotos en ejercicio legítimo de sus derechos, estarán a disposición de los presentes en esta sala en la mesa del señor notario y los asistentes remotos podrán igualmente conocerlos a través de la aplicación de asistencia remota. A continuación, y para los efectos legales oportunos, daré la palabra al señor notario. Seguidamente, para no perturbar el normal desarrollo de la Junta y sin perjuicio de su derecho a intervenir en el turno de accionistas, donde podrán hacer las manifestaciones que estimen pertinentes para su consideración en esta reunión, quienes tengan reservas o protestas sobre las manifestaciones relativas al número de socios concurrentes y al capital presente, pueden acercarse hasta la mesa del señor notario o, en el caso de los asistentes remotos, efectuar una comunicación al señor notario a través de la aplicación de asistencia remota. El señor notario tomará nota de sus observaciones y las hará constar en el acta. Tiene la palabra el señor notario. Buenos días. Conforme al artículo 101 del Reglamento de Registro Mercantil, como notario de la Junta, advierto a la Asamblea que si algún accionista desea expresar reservas o protestas sobre las manifestaciones relativas al número de socios concurrentes o al capital presente, puede hacerlo en este momento en la mesa del notario de la Junta que les habla o, en su caso, o en caso de los asistentes remotos, comunicándolo mediante la sección de la aplicación relativa a comunicaciones al notario de forma que se recojan para su constancia en el acta. Gracias. Continúo la Junta General de Accionistas. Para ordenar convenientemente el desarrollo de la Junta, se ruega a los señores accionistas o a sus representantes presentes en la sala que deseen hacer uso de la palabra y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en los términos previstos en la ley que se identifiquen a partir de este momento en la mesa del señor notario, expresando su nombre y apellidos, el número de acciones de las que son titulares y las que representan. Tiene la palabra el señor secretario. Le recuerdo que el derecho de intervención se circunscribe a los accionistas o a los representantes de estos presentes en esta sesión. Si alguno de los señores intervinientes tiene preparado por escrito el texto de su intervención y las informaciones o aclaraciones que, en su caso, solicite, ruego lo haga llegar a la mesa en este momento a través del personal que se encuentra junto a la fotocopiadora situada cerca al señor notario para que se puedan ir preparando, en la medida de lo posible, los datos requeridos. Asimismo, si alguno de ustedes desea que su intervención conste literalmente en el acta de la Junta, habrá de entregarla por escrito al notario en el momento de solicitar su turno, con el fin de que éste pueda proceder a su cotejo cuando tome la palabra. Igualmente, de conformidad con lo previsto en el anuncio de convocatoria y con el fin de facilitar su conocimiento y difusión entre los accionistas presentes y representados en este recinto, estarán a su disposición en la mesa del señor notario a medida que se vayan recibiendo las intervenciones que, desde la declaración de la válida constitución de la Junta y hasta la finalización del turno de intervenciones, pueden enviar los asistentes remotos por Internet. A su vez, los asistentes por Internet podrán conocer esas mismas intervenciones a través de la aplicación de asistencia remota. Si alguno de los asistentes remotos por Internet desea que su intervención conste en el acta de la Junta, habrá de indicarlo expresamente en el texto de aquella. Los accionistas que se encuentren en la sala anexa, conectada por medios audiovisuales con este recinto y que deseen efectuar comunicaciones al notario, apuntarse para intervenir o consultar las comunicaciones recibidas, pueden solicitarlo a través del personal asistente presente en dicha sala. Dejo constancia de que en el momento de acceder a este local de la Junta se ha facilitado a los asistentes, entre otra documentación y a través de un código QR, el anuncio de convocatoria, los textos de las propuestas de acuerdo que se someterán a la Junta General, así como los informes, o en su caso, justificación de administradores y la propuesta motivada de la comisión de nombramientos en relación con el nombramiento de consejero que se refiere el punto segundo del orden del día. En todo caso, pueden obtener cualquiera de los indicados documentos acudiendo a la Oficina de Relación con Accionistas o a la mesa del señor notario, donde están también a su disposición las cuentas anuales y los informes de gestión y auditoría, tanto individuales como el grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2019, incluyendo en los informes de gestión los correspondientes estados de información no financiera, que ya fueron aprobadas por la Junta General del pasado 3 de abril. Asimismo, figuran a su disposición en los indicados puntos de información los escritos del auditor de cuentas, confirmando que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiese conocido la nueva propuesta de aplicación del resultado al tiempo de la firma de su opinión original sobre las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el balance de situación de Banco Santander-Sociedad Anónima a 30 de junio de 2020, junto con el correspondiente informe del auditor de cuentas. También tienen a su disposición en los puntos de información ejemplares del informe anual 2019. Por último, todos los documentos anteriormente indicados han estado y siguen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social y en la página web corporativa del banco, al menos desde el 22 de septiembre pasado, fecha de la publicación de la convocatoria de esta Junta General en la indicada página web. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar informes que, estoy segura, serán de su interés. Gracias. Gracias. Señoras y señores accionistas, buenos días a todos de nuevo y muchas gracias por su asistencia a esta Junta General, tanto físicamente como a través de los canales remotos. Como recordarán, el pasado mes de abril celebramos nuestra Junta General Ordinaria en medio de lo que era una crisis sanitaria totalmente inesperada. En aquel momento era muy difícil rever su impacto sanitario, económico y social. Todos hemos perdido amigos, familiares o conocidos. Y esas muertes son, sin duda, la parte más dura de todo lo que estamos viviendo. Y quiero transmitir todo mi apoyo, así como el del Consejo, a aquellos que han perdido a algún ser querido y, en especial, a las familias de los 12 compañeros que han fallecido a causa del COVID en el Grupo Santander. Durante estos meses hemos podido ver lo mejor de nuestra sociedad. Personas trabajando juntas de forma espontánea para ayudar a los más vulnerables, a los enfermos, científicos, de todo el mundo colaborando para dar con una vacuna tratamientos y profesionales sanitarios trabajando a diario para salvar vidas. Y quiero agradecerles una vez más todo lo que están haciendo, al igual que a todos aquellos trabajadores de servicios esenciales, incluyendo a nuestros compañeros en el sector financiero que han seguido trabajando sin parar. Esta crisis sanitaria ha ocasionado una crisis económica y social. Y en esta guerra contra el COVID también hay que proteger a las empresas y los puestos de trabajo. Ha cambiado nuestra forma de vida, trabajamos más desde casa, utilizamos menos el dinero en efectivo, compramos más por Internet. El virus ha acelerado la revolución digital que ya vivíamos. Y para salir reforzados y para salir reforzados de la crisis es necesario trabajar juntos, gobierno y empresas, para fomentar un crecimiento más inclusivo y sostenible en todo el mundo. Los bancos tenemos un papel fundamental, somos parte de la solución y tenemos una responsabilidad y un papel esencial, apoyar a nuestros equipos para que a su vez puedan apoyar a nuestros clientes, familias y empresas que hoy nos necesitan más que nunca y así poder ofrecer un retorno sostenible a ustedes, nuestros accionistas. Me gustaría empezar mi intervención esta mañana dando una descripción general del entorno actual y de cómo el Santander está respondiendo a los retos actuales, repasar brevemente nuestros resultados del trimestre y luego compartir con ustedes la estrategia a largo plazo de la empresa para poder continuar creciendo. La situación actual nos plantea dos desafíos, uno de ellos es inmediato y es que hasta que exista una vacuna tenemos que aprender a convivir con el virus, gestionar el riesgo sanitario a nivel de las mejores prácticas con bases científicas para que la economía continúe funcionando lo mejor posible. El segundo desafío es acelerar nuestra transformación para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia y así ganar su confianza y vinculación en la era digital. La confianza es clave y más aún en momentos de crisis e incertidumbre. Empezaré por explicar lo que el Santander está, estamos haciendo para poder afrontar ese primer desafío y apoyar a la economía. En el inicio de la crisis lanzamos un plan ambicioso para poder ofrecer a nuestros clientes en todo el mundo la liquidez que requerían ante el previsible deterioro económico. Y durante los últimos meses hemos apoyado a las pequeñas y medianas empresas con una media diaria de nuevos préstamos de más de mil millones de euros, lo que significa que hemos conseguido que muchas más empresas y autónomos hayan recibido la financiación que necesitaban para poder mantener su actividad. Y hoy quiero reafirmar este compromiso con todos ellos y especialmente con los que se han visto afectados más afectados por esta disrupción. Queremos apoyarles para que puedan salir de esta crisis y puedan seguir creando riqueza y empleos y así contribuir a la sociedad. Y quiero reconocer una vez más tanto a la Unión Europea como al Banco Central Europeo por haber actuado con rapidez y unidos para aportar liquidez y aprobar un plan de recuperación. Su escala y la velocidad con la que se ha puesto en marcha muestran no solo la determinación para salir reforzados sino el principio básico de que somos más fuertes cuando actuamos juntos. En particular, España debe aprovechar esta oportunidad única para impulsar la transformación de su economía y mejorar su competitividad. No habrá otra oportunidad igual para dar ese salto que España necesita y reiterar de nuevo que los bancos podemos y queremos desempeñar un papel clave en movilizar los recursos necesarios para poner al país en marcha cuanto antes, canalizar las ayudas hacia los proyectos con potencial multiplicador y contribuir a configurar un modelo productivo digital y sostenible. El Santander está preparado para continuar colaborando con este propósito. Mientras tanto, hemos aplazado el pago de hipotecas y préstamos. Hemos aumentado los límites de las tarjetas de crédito y los descubiertos, reducido comisiones y reforzado nuestros canales de atención remotos en todo el mundo. Nuestra actividad está prácticamente en niveles previos a la crisis, con el 93% de las sucursales abiertas, los cajeros automáticos siempre han estado totalmente disponibles y la facturación de nuestros dispositivos en comercios ha aumentado un 60% ya desde los mínimos del mes de abril. Nuestra gestión de la crisis sanitaria, nuestro apoyo a las empresas, el esfuerzo de nuestros equipos ha sido reconocida por nuestros clientes y nuestros empleados, como reflejan las encuestas internas, los supervisores y también por instituciones de prestigio como Euromoney. Esta mañana hemos publicado los resultados trimestrales, incluso en el difícil entorno actual, nuestros ingresos hasta finales de septiembre se mantuvieron estables en comparación con el año pasado, después de haber crecido, por cierto, un 27% en los últimos cinco años en euros constantes. En este tercer trimestre de 2020 generamos un beneficio ordinario de 1.750 millones de euros y de 3.658 millones de euros en los primeros nueve meses del año. En términos constantes, nuestro margen neto, el beneficio antes de provisiones, ha subido un 3% interanual y en el tercer trimestre los ingresos aumentaron un 7% y el beneficio ordinario un 18% frente al segundo trimestre de este año. Son unos resultados excepcionales, teniendo en cuenta las circunstancias adversas y que demuestran las fortalezas del Santander. La primera, nuestro foco en el cliente, nuestra combinación de productos y canales de distribución tradicionales y digitales, resulta en una oferta ganadora para atraer clientes y mantener la confianza de los clientes. En segundo lugar, nuestra escala. En el caso de países como Brasil o México, tenemos grandes oportunidades para seguir creciendo rentablemente, invirtiendo en iniciativas de futuro como Tú y Yo y Prospera o GetNet. En Europa, continuamos creciendo en lo que es banca corporativa, wealth management y financiación al consumo y esperamos seguir haciéndolo desarrollando nuevas capacidades a través de productos globales. Nuestra tercera fortaleza es la diversificación, tanto geográfica como de negocios. La crisis está teniendo un impacto muy diferente en las diferentes regiones y lo mismo ocurre con los negocios y clientes. Es cierto que la crisis es global, pero, aún así, la diversificación geográfica sigue siendo una fortaleza indudable que nos da estabilidad y resistencia. Combinamos una presencia en mercados de elevado potencial de crecimiento como en Latinoamérica, estamos también en mercados maduros y entre ellos en países en los que el impacto de la crisis ha sido hasta ahora menos acusado. Los datos más significativos del trimestre son los siguientes. En primer lugar, hemos seguido aumentando el número de clientes hasta alcanzar 22 millones de clientes vinculados y más de 41 millones de clientes digitales, lo que representa un crecimiento interanual del 14% en clientes digitales y que demuestra la importancia de la digitalización como uno de los principales motores de crecimiento. En segundo lugar, nuestra actividad comercial está recuperándose hacia niveles próximos a la situación pre-COVID. Los préstamos crecieron al 5% interanual en términos constantes, especialmente en Sudamérica y Norteamérica, con crecimientos del 17% y el 6% respectivamente. Los recursos de clientes aumentaron un 8%, los depósitos sin CTAs al 9% y los fondos de inversión al 1%. En tercer lugar, hemos logrado unas eficiencias por encima de lo indicado en nuestro Investor Day de 2019, con una caída de los costes del 2,1% interanual en el grupo y del 7,7% interanual en los cuatro bancos europeos en términos constantes. Cuarto, la fortaleza del balance es aún mayor, con una tasa de moro que se redujo en 32 puntos básicos en los últimos 12 meses hasta el 3,15%, al tiempo que generamos capital de manera orgánica sin sacrificar ni el crecimiento de nuestro negocio ni la inversión para el futuro. En base a esto y a pesar de la incertidumbre actual, confiamos en terminar el ejercicio 2020 con un beneficio ordinario de alrededor de 5.000 millones de euros. permítanme centrarme ahora en los resultados de cada una de nuestras tres regiones. Nuestra actividad en Europa, donde tenemos 65 millones de clientes, supone el 39% de los beneficios del grupo, pero alcanza el 73% de la cartera de crédito, que crece al 3% en 12 meses. Más adelante les hablaré de cómo estamos construyendo el mejor Banco Europeo con un modelo de negocio común, aprovechando mejor nuestro tamaño y nuestras capacidades digitales. Aunque estamos viendo movimientos de consolidación en Europa, nos sentimos cómodos con nuestra escala y capacidad para invertir y no contemplamos participar en ningún proceso. En Norteamérica confiamos en seguir consiguiendo los objetivos. En Estados Unidos alcanzamos un retorno sobre capital tangible ajustado por exceso de capital del 7,1% en el tercer trimestre, con un fuerte crecimiento interanual de créditos y depósitos y crecimiento trimestral a doble dígito del beneficio ordinario a medida que se recupera la actividad. En México el crédito aumentó un 7% interanual con un fuerte aumento de los clientes digitales del 24% hasta llegar a 4,7 millones. Y quiero destacar de manera especial la colaboración entre estos dos países que llevó a un aumento de los ingresos del corredor comercial México-Estados Unidos del 29% en lo que es la banca corporativa y del 30% en la banca comercial, demostrando que las regiones están cada vez trabajando más juntas. Sudamérica aporta el 41% de los resultados del grupo con solo el 13% de la cartera de crédito del grupo también. En Brasil el crédito aumenta un 20% interanual con el crecimiento concentrado en los productos de menor riesgo. Las Américas y en particular Latinoamérica siguen siendo mercados de fuerte crecimiento estructural. Me voy a referir ahora a la calidad de la crediticia y antes incluso del COVID nos estábamos ya preparando en todo el grupo para un cambio de ciclo. Para ello habíamos tomado medidas como reducir los productos, el crecimiento de los productos de mayor riesgo. Y aunque es cierto que la crisis ha impactado la economía global, gracias a la calidad y diversificación de nuestro balance, a las medidas que hemos tomado, a las acciones sin duda de gobiernos y otras autoridades, hemos reducido nuestra previsión de coste del crédito para final de 2020 al 1,3% frente al rango que habíamos dado de entre el 1,4 y 1,5% que habíamos comunicado al mercado en abril. El comportamiento de los clientes ha sido mejor de lo que anticipamos y, como ya he dicho, que habíamos comunicado en abril y en julio. En cuanto a las moratorias, a nivel de grupo, el 66% han vencido ya, lo que nos da una mejor visibilidad de la situación de los clientes, con el 92% mostrando comportamientos muy similares a antes de la crisis. De ese 34% que aún no ha vencido, esperamos que otro 17% lo haga a finales de año con una calidad de crédito similar. El 62% de las moratorias pendientes de vencer son hipotecas y el 67% se concentran en Europa con un buen perfil de riesgo. Respecto a la situación de las carteras más grandes del grupo, destacar que en el Reino Unido el 93% de las moratorias corresponde a hipotecas, es nuestra mayor cartera, el 86% ya ha vencido y casi el 100% lo hará a finales de año. Y, como ya he comentado, estamos viendo un buen comportamiento de los pagos en línea con lo esperado. En el caso de España, el 84% de las moratorias corresponde a hipotecas, si bien habrá que esperar a ver cómo se comporta la cartera, ya que el 73% de los vencimientos se concentra entre marzo y junio 2021. Brasil y México tienen altas tasas de vencimiento también, 83%, 67%, respectivamente, con bajos incumplimientos en ambos países. Las bajas tasas de interés y también la baja inflación están mejorando sustancialmente la capacidad de pago. En el negocio de financiación al consumo, tanto en Europa como en Estados Unidos, está mostrando un comportamiento también mejor de lo esperado, lo cual es especialmente relevante, dado que en 2019 representaban más de un tercio de las provisiones para riesgo de crédito del grupo. A pesar de la incertidumbre de esta segunda ola, hoy tenemos mayor visibilidad que en abril, nuestros modelos internos, basados en las pérdidas esperadas de nuestras carteras y las perspectivas económicas a día de hoy, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la OCDE, indican que nuestro coste del crédito se mantendrá estable y hasta podría tender a la baja el próximo año. Respecto a nuestro capital, hemos generado 14 puntos básicos en el trimestre y 33 puntos básicos en el año, lo que nos ha permitido fortalecer aún más nuestro balance, alcanzando en el tercer trimestre una ratio de capital CT1 del 11,98%. Seguimos acumulando capital sin sacrificar crecimiento ni la rentabilidad a largo plazo ni la retribución a nuestros accionistas. Hemos provisionado 19 puntos básicos de capital para el pago de dividendos en efectivo con cargo al ejercicio 2020 si las circunstancias lo permiten y sobre esto les hablaré más adelante. En lo que es un entorno difícil esperamos cerrar 2020 en la parte alta de la banda del rango objetivo del CT1 del 11 al 12% y estar cerca de este límite superior de nuestro objetivo nos dará mayor flexibilidad para gestionar el capital y la forma en que remuneramos a nuestros accionistas incluyendo dividiéndose en efectivo o recompras de acciones. Como saben a comienzos de abril el Banco Central Europeo emitió una fuerte recomendación instando a las entidades financieras a abstenerse de repartir dividendos con cargo a los ejercicios 2019 y 2020. Son medidas excepcionales que se tomaron para preservar el máximo capital posible ante la incertidumbre económica sin precedentes que estábamos atravesando. En consecuencia el Consejo de Administración del Banco Santander acordó cancelar el pago del dividendo complementario 2019 y la política de dividendo para 2020 con el compromiso de convocar esta Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar continuar con el pago de dividendos. La fortaleza de nuestro balance siempre ha sido una prioridad y los números muestran que hemos ido ejecutando. Nuestro nivel de capital CT1 se mantiene muy por encima de los requerimientos regulatorios y mejora trimestre a trimestre. Santander mantiene una calificación crediticia del máximo nivel A que dependiendo de la agencia se encuentra en línea o por encima de la calificación del riesgo soberano español. Y además muy importante nuestro diferencial de crédito lo que se llama el CDS está muy por debajo de los niveles de crisis anteriores y es uno de los más bajos entre sus pares lo que demuestra la confianza de los inversores institucionales y del mercado en nuestra fortaleza de balance y capital. Todo esto debería situarnos en posición para pagar dividendos. Porque entendemos muy bien la importancia de los dividendos para nuestros accionistas. El reparto de los beneficios es además el mejor exponente de la disciplina financiera y su recurrencia aporta confianza y estabilidad a los inversores. Teniendo en cuenta por tanto esta sólida posición de capital que les acabo de describir nuestra fortaleza de balance la resiliencia de nuestros resultados ordinarios queremos someter a la aprobación de esta Junta General las siguientes propuestas. En primer lugar una ampliación de capital liberada para la distribución de nuevas acciones equivalente a 0,10 euros por acción como remuneración complementaria de 2019 y que se pagaría este año. Con todo ello la remuneración total correspondiente a 2019 asciende a 0,20 euros por acción. La propuesta de un dividendo en acciones debe entenderse por tanto como una medida extraordinaria que hemos tomado para cumplir con la responsabilidad que tenemos con nuestros accionistas en particular con los minoristas teniendo en cuenta el contexto actual. Pero quiero resaltar lo que ya dijimos en julio. Nuestra intención es aplicar una política de dividendo 100% en efectivo a nuestros accionistas a partir de 2020. Tanto el Consejo como el equipo ejecutivo de Banco Santander creemos en el dividendo en efectivo. En segundo lugar y sujeto entre otras condiciones a las recomendaciones y la aprobación de los supervisores pago en 2021 de 0,10 euros por acción con cargo a la reserva por prima de emisión de acciones. Este pago en efectivo representa una rentabilidad a los precios actuales de casi el 6%. Permítanme ahora hablarles del futuro. Aunque nuestras perspectivas para 2021 dependerán en buena medida y como es evidente de la evolución de la crisis todavía muy incierta nuestra expectativa en base a las perspectivas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE últimas como ya he comentado es que todos los países se recuperarán gradualmente. Como hemos demostrado en 2020 nuestra diversificación nos permitirá seguir generando crecimiento incluso en un contexto que seguirá siendo volátil e incierto. Y esto porque contamos con una combinación que pocos bancos en el mundo tienen. Por un lado la capacidad para invertir en digitalización. Recuerdo que ya anunciamos el compromiso de alcanzar 20.000 millones de euros en cuatro años. Por otro lado nuestra escala y presencia global que nos permite mantener un crecimiento rentable de manera orgánica. Y lo más importante una cultura cada vez más arraigada que combina prudencia y agilidad. Un equipo cada día más unido con capacidad demostrada para ejecutar y para dar resultados de la manera correcta. Con todo ello esperamos que el coste del crédito se mantenga estable o incluso disminuya en 2021 se normalice en 2022 aunque he de reconocer como ya he dicho que el escenario es todavía muy incierto. Y prevemos también obtener en 2021 en base a las expectativas que les acabo de comentar de los organismos internacionales obtener en 2021 un retorno ordinario sobre el capital tangible en línea con nuestro coste con nuestro coste de capital. Antes de la crisis del COVID ya operábamos en un entorno complejo con tipos de interés bajos y una competencia intensa. Y esto me lleva al segundo desafío que he mencionado al principio de mi intervención. El COVID ha acelerado la revolución digital. Por ello nosotros también tenemos que acelerar esta transformación que venimos haciendo durante los últimos años para seguir aumentando el número de clientes y generar valor. Y este plan de transformación para los próximos años se basa en los solo y dos cimientos que hemos ido construyendo. Nuestra misión sigue siendo la misma construir al progreso de las personas y las empresas. Nuestra estrategia tampoco cambia. Ganar y mantener la confianza de nuestros clientes haciendo las cosas de manera sencilla, personal y justa con una cultura común. Es lo que llamamos el Santander Way. Ahora lo que queremos es ir más allá y convertirnos en la mejor plataforma abierta de servicios financieros. Y para ello estamos impulsando tres iniciativas que nos permitirán crecer de manera rentable y sostenible. Son iniciativas complementarias en las que trabajaremos unidos como un solo equipo unidos por esta cultura común con el objetivo de que converjan en un futuro. La primera es acelerar la construcción de un modelo operativo y de negocio común a todo el grupo. Lo que llamamos One Santander. aunque el objetivo inicialmente es crear este One Santander en todos los mercados a corto plazo vamos a empezar con Europa. Simplificaremos los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes para mejorar la experiencia con el banco y a la vez seguiremos impulsando la innovación apalancando aún más nuestras capacidades digitales rediseñando nuestro modelo de distribución y automatizando nuestros procesos sobre una plataforma común. Nuestra segunda iniciativa es la creación de un banco global de financiación al consumo un banco nativo digital apoyándonos en este negocio de consumo inicialmente en Europa y la plataforma de Open Bank. Santander Consumer y Open Bank son dos negocios con gran potencial de crecimiento. Nuestro negocio de financiación al consumo es líder europeo con presencia en 15 mercados y más de 20 millones de clientes. Open Bank destaca entre los bancos digitales europeos sobre todo por la amplia gama una gama muy completa de productos financieros para particulares pero además cuenta con una plataforma tecnológica bancaria innovadora escalable y eficiente que es un software construido por nosotros. En abril de 2019 nos comprometimos a lograr un ahorro neto de mil millones de euros en este conjunto de Europa más Santander Consumer Open Bank a medio plazo de mil millones de euros netos. A finales de 2020 ya habremos cumplido con este objetivo mucho antes de lo previsto. Hoy nos comprometemos a conseguir mil millones de euros de ahorros adicionales en los próximos dos años en ese mismo perímetro. La tercera iniciativa nos permitirá competir mejor con las grandes plataformas de pagos. Los pagos siempre han sido y siguen siendo clave en nuestra estrategia de vinculación pues son parte del día a día de nuestros clientes y es por ello que vamos a seguir invirtiendo para continuar siendo uno de los mayores y mejores proveedores globales de pagos. Y vamos a integrar nuestros negocios de pago más disruptivos en una compañía autónoma. La compañía contará con la escala, los equipos, procesos y el gobierno corporativo adecuados para ser un ecosistema potente y global de soluciones de pago. El objetivo es ofrecer soluciones a los clientes de Santander en una primera etapa y posteriormente a nuevos clientes y a otras compañías. Esta nueva empresa va a desarrollar su actividad en tres áreas de negocios. La primera soluciones para comercios. Aquí vamos a construir sobre la plataforma de GetNet que es nuestro negocio de adquierencia en Brasil que hoy ya cuenta con 1,1 millones de clientes generó ingresos de 349 millones de euros hasta septiembre de 2020 y que ya se ha lanzado en México, Argentina y Chile y seguiremos con el resto de países. La segunda soluciones para nuestras 200.000 pymes que operan internacionalmente y que necesitan servicios que antes solo eran accesibles para grandes empresas. En este caso nos vamos a basar en Ibrury. Ibrury es una empresa en la que tomamos una participación hace unos meses, una compañía que ya hoy opera en 17 países y 140 monedas con un crecimiento de ingresos del 67% en su último año fiscal. Y en tercer lugar el área de productos y servicios digitales para particulares. Aquí vamos a aprovechar el éxito de Superdigital, nuestra plataforma de inclusión financiera para la población no bancarizada en Latinoamérica que también hoy ya está presente en cinco mercados. Y quiero destacar que la creación de esta empresa nos va a ayudar a generar nuevas fuentes de ingresos, por supuesto, además de continuar creciendo y apoyando a nuestros clientes. Y que la oportunidad de mercado global es de unos 500.000 millones de euros, de los que 50.000 millones es el mercado de comercios y 350.000 millones el comercio internacional. Quiero destacar que esta estrategia es posible gracias al apoyo de un consejo comprometido, competente y que dedica muchas horas al banco. El nombramiento hoy de Ramón Martín Chávez que proponemos a esta Junta General una persona, un profesional con una enorme experiencia digital y financiera nos va a ayudar a seguir avanzando en esta transformación. Martín ocupará la plaza que deja Esther Jiménez Salinas, a quien quiero desde aquí agradecer de manera muy especial su gran trabajo y compromiso durante estos años y a quien le deseo todo lo mejor en nombre del Consejo. Señoras y señores accionistas, tenemos una posición de liderazgo en Europa y América, un modelo de negocio y una diversificación que resultan en una plataforma líder que nos permitirá seguir generando valor para ustedes nuestros accionistas. Confío plenamente en el futuro de Santander porque confío plenamente en nuestra estrategia y sobre todo en el gran equipo que tenemos para seguir ejecutándola y dando resultados. Es un orgullo contar con todos ellos. Me gustaría terminar resaltando de nuevo el papel fundamental que tenemos los bancos en la economía y la sociedad y que tenemos clara esta gran responsabilidad de que a pesar de la incertidumbre en la que vivimos no tengo ninguna duda de que seguiremos cumpliendo con ella. Estamos comprometidos a apoyar a los negocios y a las comunidades en las que estamos presentes para todos salir reforzados y también aprovecharemos esta oportunidad para abordar los grandes desafíos globales como son la desigualdad o el cambio climático. Esto es lo correcto y lo responsable y la manera de generar valor para nuestros accionistas. Para conseguirlo debemos trabajar juntos. Nadie por sí solo puede acabar con esta crisis. Las empresas la sociedad civil y los gobiernos nos necesitamos. Debe ser un esfuerzo común. Santander ha vivido otras crisis. cambiamos y salimos adelante más fuertes. En esta crisis será igual. Trabajando juntos la vamos a superar y seguiremos contribuyendo al progreso de más personas y empresa. Para ustedes, señores y señoras accionistas. Y de nuevo, muchas gracias por su confianza. Aplausos Antes de dar inicio al turno de intervenciones, les vamos a proyectar un vídeo corporativo que espero les guste. Gracias. 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 Gracias.